Hora de ver el canal, espero que haya cosas buenas jaja xd. No puedo creerlo, ya llegué a los 4000 subs, es neta o si, ya llegamos a los 4000 subs eso es un logro grande. Tengo que anunciarles a mis ninis suscriptores, que hicieron esto realidad. Bueno panas, antes de cambiar mi skin, hola mano ya te estoy hablando xd, hablo del Dr. Simi que ya regreso, a bailar a farmacias similares eso no es otra cosa nazca que rebobinemos eso. Bueno ya no saben nada de lo de antes xd, ahora voy al librano. Este canal se ha demostrado como uno más que sube contenido de lias, antes en 2010 era casi raro encontrar videos, y así hasta 2017 y 2021, siguen siendo las épocas de oro, donde se sube diariamente contenido de lias. Y de eso yo me favorecibo de ello, les agradezco de corazón que se hayan suscrito en este canal, que hoy, 21 de abril ya cuenta con 4000 subs, que además hemos visto locas y grabaciones, encuentros, videos en silencio y otras cosas. Les agradezco que se hayan suscrito a este canal, eres alien de corazón, les agradezco a que hayan defendido el canal, en ocasiones ante haters, que le tiran hate al canal por cosas sumamente ridículas. Espero que esos haters se den un río xd. Ahora quiero hablar de unos amigos que se integran al gremio oficial, Paulo B, Eruyeli Asiebu y Asmx o porque siento uno que me va a superar en unos meses xd de fon a dar ellos, y por eso lo integro al gremio oficial, porque ya saben a esto xd, les pido que les echemos la mano, y les dejemos sus poderosos likes rones pacheros. También quiero decirles que mi amigo, le quiere entrar a Youtube y siento que tenemos que apoyar a los de Wazor Rango y hacer que crezcan ellos su canal, se llama Fox Android, en fin dejaré sus links en la descripción. Otra cosa, que ha pasado con Lilcon Lau? Porque tiene muy picasuistas y se dice que es el mas perrón de todos, te resuelvo eso la primera pregunta, pues Lilcon sigue subiendo contenido a la semana, ya casi nadie ve sus videos. Señores hay que verlos si que valen la pena el estar, esperando que pase un camión y grabar, tenemos que alzar la Wazor y subir sus listas, y apoyarlo en subs, les pido de favor que veamos sus videos, el es mi usuario y me inspire, si no fuera la existencia de su canal, a mi Asmx no hubiera existido y gracias a el estoy aquí. Fox Android, Fupacción Wolfie, Little Miss y Runt Oficial, Aldias LP, Ebuyaz, Rocky, Fectorias LP 1075, Aldo y Alleyos, Sofía Kitty 9964, Laura Fátima los esperan para crecer en IT. Concluimos este video agradeciendo de tu lealtad y gracias por todo, si no llego a subir contenido a la semana, es porque estudian en la escuela, en fin gracias por todo, que llegaste a este canal, si les gustó el video, dejen like, suscribanse, y comenten para mas videos. Gracias por ver el video.